Inspección técnica vehicular. Inspección técnica. Inspección técnica. Del body, con B corta. No, pero así. A ver. Adelante, poneme la primera. La primera es placa. Miren lo que hacemos nosotros antes de irnos de vacaciones. Antes de irse... Ah, claro, aprovechamos. Antes, sí, con el auto que hacemos. Sí, 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 sí. Exactamente. Vamos a ver. Atención. Ahí está. ¿Qué hacemos nosotros? Controlamos el auto. Exactamente. Vamos, miramos si tenemos nafta, el... El... Aceite, bien. Aceite, claro. Medimos bien el aceite, todas las cosas que se hacen habitualmente antes de irse de vacaciones. Dame la otra. A ver. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo? ¿Hay un cuidado previo de nuestro cuerpo? ¿Y nosotros? Una detección... Una detección de lo que nos puede pasar, de cómo podemos estar. Cuando nos vamos, a veces 15 días. Claro. Vamos a estar 15 días alejados y obviamente eso hay que tener cuidado. Lo que le vamos a decir ahora, algunas de las cuestiones para hacer en el ITV previo a las vacaciones. Previo a las vacaciones. Pero el ITV, nuestro. El de los seres humanos. Vamos, por favor, adelante. Antes de las vacaciones, siempre visita a su médico de cabecera. Sobre todo si usted tiene una enfermedad previa. Ejemplo, usted tiene hipertensión. Vaya a verlo a su médico porque quizás necesite reforzar la dosis, bajar la dosis y que le recete por las dudas una caja más. Claro. Entonces usted se va con la que está utilizando y por las dudas una caja más. Por eso es importante la visita a su médico, obviamente para los chequeos habituales. Claro. Pero digo, esto es como una cuestión puntual, previo, antes de las vacaciones. ¿Nunca le pasó que estando en el medio de la playa le agarró un dolor de muela? Sí. Ay, sí. ¿Cómo te va a agarrar un dolor de muela? Te arruinó las vacaciones. Por lo tanto vaya a su odontólogo, que vea si tiene algo o no tiene nada. Siempre le va a decir, pues esto, lo otro. Siempre es bueno la cuestión previa. Y este me parece que también es importante. El otorrino laringólogo. ¿Por qué es importante el otorrino laringólogo? Porque muchas de las cosas que nos pasan es por hacer cosas que no estamos habituados. Y una de ellas es meter la cabeza bajo el agua. Exactamente. Que no estamos habituados. Y afecta los oídos, la nariz. Así que vamos a ver ahora cómo hacer esto de nuestro ITV. Este es lo más común, las otitis externas o de pileta. Son muy frecuentes y obviamente aumentan los casos en verano. Esta es la parte del oído externo. Acá este es el tímpano. Claro. Y esto es lo que se va a infectar. Vean ustedes que acá no hay mucha salida. Está como cuando entra agua contaminada va a quedar un tiempo ahí. Entonces eso es lo que facilita la proliferación de los germes. Esto al margen, ¿no? ¿Ves cuando se habla de los vértigos y esas cosas que decís el oído interno? Bueno, esto es. Es el oído interno. Ese es el aparto vestibular. Claro, está el estribo, el yunque y el martillo, claro. Tomá. Los tres huesos propios del oído. Muy bien. Que son los huesos más pequeños que tienen. Más pequeños, claro. ¿Estos huesos tienen cuerpo humano? No, eso ya no recuerdo, doctor. No, sí se me lo dijo el otro día. No, no me acuerdo. 206 huesos. 206. Y esos son los más chiquitos. Bueno, esto es lo que se va a producir una infección. Avancemos. Estos son dos consejos simples para cuando usted salga del agua, de la pileta, del mar, donde quiera, se seca muy bien el conducto auditivo externo. Ahora, hay formas y formas de secarlo, ¿no? Porque habitualmente uno puede hacerlo suavemente, con un papel tisú, con cuidado, para secarlo bien. Pásame. Pero lo que uno debe hacer es esto. Ah. No use hisopo. Please, ni a los chicos le vaya, le meta el hisopo ahí, porque eso, siempre con cuidado, un papel tisú para que con delicadeza cuide. Y lo que tiene que hacer, allá me hacen la seña. El Ezequiel tiene razón. Y veo cuando salen todas las piletas. Sí, todas las piletas saltan. Y es cierto, ¿no? Bueno, pero para que eso no le pase y quizás se evapore el agua que uno tiene, lo que sí tiene que usar es esto, que es el alcohol boricado. Ajá. Entonces, como la farmacia, es muy simple, ¿eh? El alcohol obviamente va a ser, se va a unir al agua, como es visible, y se va a evaporar. Se va a evaporar. Se va a evaporar el agua. Y el boro va a actuar como antiséptico. Así que el alcohol boricado es una de las cosas que usted... Una gotita, nada más. ¿Una gotita? Sí, sí. Una gotita. Una gotita de este lado, una gota del otro lado. Entonces, de esa manera... Y lo último que quiero decir. Por favor, no lo quise poner porque lo hemos hablado hace poco, pero de esa manera no está mal tocarlo. Los medicamentos que se lleven. No lleven los medicamentos viejos usados. Hablen con su médico, para eso la visita. Sobre todo para los más chiquititos. Es decir, llevo el antibiótico que le di a Aldito en el invierno y se lo llevo para usarlo acá con Danielito. Y no es así. Entonces, eso puede ser peligroso y puede ser riesgoso y eso también puede generar un riesgo en las vacaciones. Por lo tanto, hablen con su médico. Él va a ser seguramente quien le va a decir qué es lo mejor. Hay que hacerse el ITV-1. Claro. Es ese el ITV-1. Exactamente. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Hay que hacer la salvedad que si es la mole-moli. Sí. Las orejas son... Un chorro en cada oreja. Bueno.